Música Reciban un cordial saludo de parte del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes Colipro en este año. Para la Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva es un placer contar con su participación. Desde el Departamento de Desarrollo Profesional y Humano de Colipro se generan diversas actividades y proyectos orientados a la investigación, acción formativa y divulgación de materiales y recursos para el desarrollo tanto profesional como humano de las personas colegiadas. Como se indicó en el correo electrónico, aunque la temática inicial del webinario incluía también la parte de discapacidad por razones ajenas a nuestro control, esa parte de discapacidad no se estará abordando en esta temática. Hoy estaremos abordando únicamente la temática referente a la sensibilización de los derechos estudiantiles de las personas LGTB insertas en los centros educativos. Esperamos ciertamente poder incorporar el tema de la inclusión en temas de discapacidad en una próxima actividad, además de los cursos y actividades que ya están ofertados en Urula al respecto. Por parte del Colipro, les acompañamos Bernal Alvarado en la parte técnica y Marcelo Prieto Murillo, quien les saluda. Además, también nos acompaña Magali Fernández, quien nos está colaborando con la interpretación Alesco. Importante recordarles que esta interpretación se puede observar únicamente si accedemos desde una computadora. Desde el teléfono no tenemos opción de visualizar la interpretación Alesco. La dinámica por desarrollar en este webinario se divide en dos partes. En la primera tendremos el espacio de exposición por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, ustedes pueden plantear preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. El equipo de Colipro estará recibiendo sus consultas y se agruparán. Recuerde, para plantear sus preguntas, utilizar únicamente este botón y no el botón de chat, sino para preguntas al especialista, únicamente el botón de preguntas y respuestas. En la segunda parte, se plantearán las preguntas a la persona especialista invitada para que nos comparta su criterio. Les invitamos a plantear tantas preguntas como se nos vayan ocurriendo y como se nos motive durante la exposición, pues esto nos permite a todos y todas sacar un mayor provecho de la actividad. Por supuesto, responderemos tantas preguntas como lo permite el tiempo programado. Este webinario permite la conexión de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes desde ya agradecemos su participación. Precisamente esta es una de las grandes ventajas de la implementación de estas herramientas virtuales que nos permiten lograr una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de la temática del día de hoy, nos acompaña Cristian Murillo Mejía. Él es psicólogo con un posgrado en psicología clínica. Él es funcionario del Ministerio de Educación Pública de la Contraloría de Derechos Estudiantiles. Además, es integrante titular de la Comisión LGTBIQ de la Unidad de Género del Despacho Ministerial. Don Cristian, adelante. Bienvenido. Creo que tenemos el micrófono silenciado aún. Gracias. Ok, bueno. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto recibir esta invitación y poder compartir un poquito desde nuestra experiencia desde oficinas centrales sobre este tema. Estamos aquí para servirles. Gracias. Bueno, como muy bien nos dijo el compañero don Marcelo Prieto, el tema de hoy tiene que ver con la sensibilización de los derechos estudiantiles de las personas LGTBI insertas en los centros educativos. Entonces, vamos a tratar de hacer un breve recorrido sobre cómo durante estos últimos años se han podido dar el reconocimiento de estos derechos a las personas estudiantes en todos los ciclos y modalidades. Siguiente. Tal vez para contarles un poquito de la oficina que vengo representando en esta tarde. Desde su conformación, desde el año 2003, se creó como una oficina que protegía los derechos de la niñez y la adolescencia. Y hoy en día ha evolucionado a ser una Contraloría de los Derechos Estudiantiles como el órgano técnico responsable de desarrollar este sistema de protección sobre las personas estudiantes. Al inicio únicamente trabajábamos con personas menores de edad y ahora se trabaja con toda la población estudiantil, tanto diurna, nocturna y otras modalidades educativas, de acuerdo a nuestro decreto de ordenamiento 38-170. Siguiente. Bueno, aquí en este enlace del video vamos a ver si nos da tiempo al final para llegar a este video. Si no, los invito ahora en que sus hogares puedan descargar este video. Se llama Niña Azul y Niño Rosa y tiene que ver con una realidad educativa de personas estudiantes trans y cómo se ha logrado desenvolverse y desarrollar este tema en otros sistemas. Vamos a ver si al final podemos verlo y tal vez para iniciar un poquito en este tema resulta que nos encontramos con algunas condiciones. Yo les voy a hablar hoy respetuosamente como desde el ámbito de mi especialidad que es de la psicología y durante mucho tiempo probablemente siempre han habido personas de la población LGTB insertas en los centros educativos. Sin embargo, tal vez desconocíamos de la materia legal y técnica cómo poder colaborar con estas personas con el único fin de que puedan permanecer en el sistema educativo y que nosotros como compañeros MEP podamos brindarles este espacio de derecho a estas personas. Con respecto al tema, siempre nos gusta hablar iniciando acerca de algunos valores. Por ejemplo, el respeto, el apoyo familiar, la empatía, el amor, el dolor, la frustración y rechazo. Por ejemplo, estos sentimientos o emociones, como ustedes los quieran ver, tienen que ver con este tema. Para todas aquellas personas que son padres y madres de familia, es un tema en el cual trae a colación la importancia de apoyar a nuestros hijos. Sin embargo, en todas las temáticas que hemos tratado de desarrollar a lo largo del tiempo, esta es una que se vuelve un tema complejo por todos los paradigmas, estereotipos y situaciones sociales en las que nos vemos inmersos. Siguiente. Acá, iniciando el MEP en el año 2018, publicó un protocolo específico que se llama presentación en situaciones de bullying para las personas LGTB que sufren bullying. Y en este protocolo nos habla de que el sistema educativo se convierte en un espacio que es motor de cambio, en el cual nos indica que las diversidades son múltiples de distintos matices y que la diversidad enriquece el sistema educativo. Siguiente. Bueno, cuando vamos a hablar de este tema, acerca de los derechos de una población específica, es importante remontarnos a nuestros antecedentes educativos. Por ejemplo, cuando yo fui estudiante escolar, conocía estos libros, por ejemplo, Paco y Lola, y algunos cuentos como el de la hormiguita mandinga y el ratón Pérez. Y en estos cuentos, historias y textos, no se hablaban de roles de género muy específicos. Tanto así que se nos hablaba, por ejemplo, de que mamá amasa la masa y papá lee el periódico. En estos cuentos, ¿verdad? Habían también algunos estereotipos muy marcados. Sin embargo, hemos evolucionado de estos roles de género tradicionales. Hoy en día contamos con mujeres profesionales, jefas de hogar, y también contamos con hombres con nuevas masculinidades en las cuales involucran como un deber compartido con sus parejas en el cuido y afecto de su familia. Y esto nos ha podido favorecer, nos ha podido, perdón, favorecer la comprensión de la evolución del género. Y eso es lo que queremos ver en este momento. Entonces, no nos sintamos extraños, culpables de no poder comprender estos temas, porque sabemos que fuimos educados en una condición binaria y única acerca de cómo ver el sexo y el género. Siguiente. Bueno. Y a veces tú inicia con el tema de la gestación y aparece esta famosa pregunta. ¿Qué sexo es el bebé? Y ahí en el ultrasonido, además de monitorear la salud de la persona que está en el vientre de su madre, muchas veces se hace este ejercicio para conocer el sexo del bebé. Y hoy en día se han evolucionado los test de canastillo, baby shower, ¿verdad? Que en, por ejemplo, estos juegos de pólvora, humos, nos indican acerca del sexo con el que van a ser un bebé. Pero lo que no podemos olvidar es que nosotros esperamos a una persona indiferentemente de su sexo. Es interesante cómo desde que antes de que nazca ya vendría predeterminado, de acuerdo a su sexo registral, muchas de las características sociales y también se pone en expectativas sobre esta persona cómo debería ser o cómo debería comportarse. Y lo que deberíamos de celebrar, probablemente como cultura, es que nace una persona indiferentemente de su sexo o de su género. Bueno, y para poder comprender un poquito los derechos, quería hacer un repaso rápido de esta parte conceptual teórica. Y aquí empezamos con la definición de sexo, que refiere a algunas diferencias biológicas, fenotípicas, entre hombre y mujer. Y además de lo observable, influyen aspectos tales como cromosomas, hormonas y características sexuales que aún así se pueden dar después de la adolescencia. Y con eso es interesante del sexo, porque ahora que veíamos en la filmina anterior un ultrasonido, el ultrasonido únicamente ve la apariencia, pero no nos dijo cuál es la cantidad de cromosomas o la cantidad de hormonas o características sexuales con la cual puede nacer una persona para decidir su sexo. Sin embargo, nos llevamos únicamente por la parte fenotípica, por la parte visual. El género son aquellos roles y mandatos asignados socialmente de acuerdo al sexo registrado en nacer. Entonces, si se nace hombre, hablamos del género masculino. Y si se nace mujer, hablamos de un género femenino. Y de acuerdo a este género, se atribuyen formas de ser, formas de comportarse, y también inclusive hasta en el pasado se daban profesiones por género. Tal vez este concepto que viene nos parezca nuevo y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Se llama identidad de género. Y esta es una vivencia interna, individual, única de una persona en el cual se autopiensa, se auto siente de acuerdo a su sexo registral. Y a veces la identidad de género no concuerda con el sexo registral en nacer. Y ahorita más adelante vamos a tratar de poner como algún ejemplo para que nos quede más claro. Luego tenemos un tema que se llama expresión de género. Y tal vez sea nuevo también y tiene que ver con la apariencia, la forma de vestir, manifestaciones corporales, comportamentales, el habla, modales, inclusive el nombre. Y es aquí a veces donde nosotros lo vamos a ver en nuestros estudiantes, en adolescentes, o en algunos niños o niñas, donde ya escogemos nosotros nuestra ropa que queremos utilizar, la forma en que queremos peinarnos, la forma en que queremos utilizar algún accesorio. Y tiene que ver cómo nos podemos sentir con nosotros mismos. Y por eso es que muchos de los derechos también están asociados a la expresión del género. Y más adelante vamos a ver cómo podemos colaborar desde los centros educativos a esta expresión. Y por último, es el concepto tal vez que ya mejor manejamos, ¿verdad? Según la historia y puede ser la orientación sexual. que refiere a una atracción afectiva, física, sexual, duradera en el tiempo hacia una persona que puede ser del sexo contrario, mismo sexo, o ambos sexos. Pero ahí creo que este tema ya todos hemos logrado poder manejarlo y entenderlo con mucha facilidad porque es un tema en el cual se han logrado derechos importantes, tanto sociales como civiles y casi todos conocemos personas con diferentes orientaciones sexuales y comprendemos de todo lo que trata. Vamos a ir a la siguiente diapositiva en el cual viene como un resumen de lo que acabamos de ver. Y voy a iniciar con el sexo biológico y les contaba que teníamos estas características y vamos a ver aquí la simbología. Generalmente cuando una persona nace con un pene y con testículos a esta persona se le pone el sexo de hombre. Cuando una persona nace con una vulva y vagina se le designa el sexo registral de mujer. Pero también hay un grupo de personas que nacen con características sexuales binarias tanto de hombre como de mujer y a esta persona le vamos a llamar intersexual. En la parte intersexual no sólo vamos a poder observar fenotípicamente algunas de estas atribuciones sino que es muy marcada condiciones tanto cromosómicas como hormonales. Y a veces al nacer no nos damos cuenta de la intersexualidad sino hasta que con el transcurso de los años y en la adolescencia se terminan de dar estas concepciones. Quería decirles también que el concepto de la intersexualidad no es un concepto nuevo sino que ha estado con nosotros en los registros históricos. Por ejemplo en la cultura greco-romana estas personas eran llamadas hermafroditas y en la cultura india es una deidad y son conocidos como gisros. Esto como a nivel histórico para poder entender de que la sexualidad y la intersexualidad es una constante en el ser humano. Luego nos gusta colocar la orientación sexual acá en este ícono con un corazón representando la parte del afecto para poder comprender porque tal vez se nos es más fácil entender cuando algunos estudiantes tal vez al final de primaria o durante toda la secundaria se empieza a dar la parte afectiva y muchos estudiantes se enamoran quieren regalar una carta ver el intercambio de suéter y tal vez desde la parte heterosexual no sea muy fácilmente reconocerlo. Sin embargo también las personas de la comunidad LGTB sienten afecto y también van a querer andar de la mano querer tener una muestra afectiva a su pareja y esto es importante también identificarlo acá y no únicamente como una práctica sexual. Y por último tenemos la identidad de género con un ícono de cerebro porque este tiene un componente cognitivo pero como habíamos visto en la filmina anterior en el concepto refiere a una autopercepción que es única individual en el cual la persona se autopiensa y cómo se siente de acuerdo a su sexo registrar al nacer y a continuación vamos a ver cuáles son los dos tipos de identidades de género que tenemos. Gracias. La primera identidad que tenemos es la cisgénero que en sus tres primeras letras ¿verdad? Significa igualdad congruencia quiere decir que la palabra cisgénero es una congruencia entre el género. Si observamos primero las imágenes de la izquierda vamos a encontrar una persona que nace como mujer en su sexo registral y cuando se mira a sí misma se autopercibe como mujer y hay esta congruencia al igual que la persona inferior izquierda que al sexo registral nace como hombre y se autopercibe actualmente como hombre y encuentra esta congruencia y a estas identidades les vamos a llamar cisgénero pero también tenemos otra identidad que se llama transgénero la palabra trans es una palabra que deviene de la palabra transgredir y se puede transgredir el género ¿verdad? de manera universal y transversal sin embargo en este en este concepto vamos a tratar de entender que a qué refiere por ejemplo vemos en las imágenes de la derecha una chica ¿verdad? con su sexo registral al nacer sin embargo simbólicamente cuando ella se observa en este espejo ella se autopercibe como un hombre lo mismo nos pasa con una persona que nace con su sexo registral hombre pero que simbólicamente al autopercibirse autosentirse se autodentifica como una mujer y estas identidades que no concuerdan con el sexo registral se llaman identidades trans y lo importante tal vez de comprender esto es que debemos de comprender y respetar esta autopercepción y este autosentimiento de estas personas ninguna de estas identidades refiere a una patología o un trastorno sino que son reconocidas a nivel de derechos humanos y es una forma de identificación de las personas siguiente muy bien voy a leer aquí un poquito verdad porque este texto y dice somos iguales porque somos humanos en el contexto de cambio institucional y cultural para erradicar la discriminación en las instituciones públicas hacia las personas LGTBIQ y más el país ha dado avances importantes entre los que destaca el decreto ejecutivo 3899 como instituciones que respetan y promueven los derechos humanos libres de discriminación hacia la población sexualmente diversa bajo este decreto se inició un proceso de sensibilización en las diferentes direcciones regionales del país en el cual tuvimos la oportunidad de participar y colaborar con la unidad de género para poder explicar los derechos estudiantiles con el fin de explicarles a ustedes compañeros y compañeras MEP en qué consisten los derechos y cómo desde nuestro ejercicio profesional podemos acercarnos a los estudiantes y poder hacer que se valgan sus derechos siguiendo bueno yo no soy abogado como les dije soy psicólogo pero me gusta siempre acá o cuando trabajamos esta jornada de trabajo hablarles un poquito de nuestra normativa hay un decreto ejecutivo que habla sobre el día nacional en contra de la homofobia que coincide también con el día internacional contra la homolesbo transfobia que se celebra el 17 de mayo de cada de cada año en el cual lo que se busca es erradicar prácticas discriminatorias en el año 2015 se promulgó una circular la DM 024 05 en el cual se indicó que el ministerio de educación pública es un espacio libre de discriminación incluyendo también la orientación sexual y de las identidades de género posterior a esto en el año 2018 sale una de las primeras circulares que tiene que ver con este tema el ADM 040 07 2018 que establece los lineamientos para la adecuación de trámites documentos y registros ante el reconocimiento de derecho de la identidad sexual y de género de la población estudiantil y egresados del sistema educativo mediante anexos las personas estudiantes llenan estas estas boletas de la circular para que se pueda adecuar su nombre de acuerdo a su identidad de género auto percibida en las listas del medio tanto así que ya se han hecho varios reconocimientos en la rectificación de títulos en las listas tanto lo vimos en pandemia que con esta voy que el 25 de mayo del 2020 iniciando la pandemia salió un comunicado por parte de la unidad de género en el cual se indicó el cambio de nombre social en las cuentas de correo electrónicos específicamente en Teams hoy en día se realiza este trámite no sólo para las cuentas de correo sino para la plataforma saber y las listas de los profesores para poder llamar a la persona de forma correcta de acuerdo a su auto percepción siguiente también aquí me gustaría que ustedes conozcan un poquito el pronunciamiento de la defensoría de los habitantes de la república y esto ha sido porque hemos tenido un trabajo de forma conjunta porque muchas de las denuncias que se reciben algunas veces no sólo llegan al MEP sino que trascienden y la defensoría ha sido clara en expresar cómo deben de respetarse los derechos de las personas menores de edad o de las personas estudiantes por ejemplo acá en uno de sus pronunciamientos indica que al tratarse la identidad de género una construcción identitaria su reconocimiento durante la infancia y adolescencia tiene un peso mayor en el tanto representa una fase de vida en la cual se construye esta identidad nos habla del respeto que debemos de tener ante la identidad de una persona menor de edad y aquí viene el tema técnico donde nos dice que negar este derecho podría implicar truncar este proceso de construcción y de internalización y podría ser una situación violatoria de derechos humanos por eso es importante que nosotros podamos conocer estos pronunciamientos y documentos legales para poder hacer un mejor ejercicio de nuestra profesión todo esto basado en el interés superior y el mejor interés basados en el artículo y 5 y 9 del código de niñez y adolescencia y también nos hace un llamado a dejar esta visión adultocéntrica y no del respeto hacia las personas menores de edad siguiente bajo este mismo pronunciamiento la defensoria de los habitantes indica entre ellos a la Contraloría de Derechos Estudiantiles poder colaborar en la sensibilización de este tema en aquellos centros educativos generalmente trabajamos con muchas más razones en secundaria que en primaria porque es un proceso que más se dan a adolescentes en el cual nos hacen el llamado para realizar una despatologización de este tema sensibilizar a las personas usuarias y que puedan dar un mejor servicio a la comunidad educativa como les digo el objetivo principal es que no haya discriminación no sólo de este tema que es el que tenemos el día de hoy sino de cualquiera por ejemplo raza etnia situación socioeconómica sino que bonito sería encontrar un centro educativo centros educativos donde no se discrimine a ninguna persona y todas sean tratadas por igual siguiente bueno aquí que hablamos ahora este decreto del día nacional internacional de la homo lesbo transfobia que se celebra el 17 de mayo es porque esta fecha se convirtió en un hito internacional en materia de derechos humanos dado que en esta fecha en el año de 1990 la organización mundial de la salud elimina de la lista de enfermedades psiquiátricas la diversidad sexual y es por eso que con este día el colegio profesional de psicología en Costa Rica hace un llamado a todos los profesionales en no patologizar las orientaciones sexuales y las identidades de género de la comunidad LGTBI siguiente en este mismo orden hace un llamado a erradicar cualquier tipo de discriminación odio y violencia y por ende rechaza cualquier terapia de conversión restauración o reversión hacia una sexualidad que no sea heterosexual y por eso de alguna forma nos gusta hablar de esto en esta jornada porque nos hemos dado cuenta en con otras capacitaciones o en otros enfoques de encuentro con centros educativos que en algún momento algunos compañeros sin tener conocimiento de este pronunciamiento habían hecho referencias a servicios de psiquiatría y psicología indicando una terapia de conversión y es importante indicar que las mismas están prohibidas siguiendo bueno aquí quería compartirles alguna de la de la estadística que se tiene de la cantidad de denuncias que se han recibido en la Confederación de Derechos Estudiantiles tal vez para indicarles que que como se observa que las denuncias empiezan a aumentar en el año 2019 porque el marco normativo aparece hasta el año 2018 como les indico no quiero decir que la Contraloría no haya trabajado casos en años anteriores sino que significativamente en el momento en que visualizamos un derecho las personas estudiantes al ser conocedoras de los mismos empiezan a querer que el que los derechos sean respetados para ellos mismos y acá vemos por ejemplo algún incremento en algunas situaciones inclusive hasta en periodo de pandemia se siguieron dando estos casos para poder colaborar con esta población siguiente bueno el Ministerio de Educación Pública como les dije en el año 2018 publica este protocolo que es la atención del bullying contra la población LGTB inserta en centros educativos este instrumento técnico se encuentra en una página web y ustedes lo pueden descargar para conocer más que que un protocolo me parece a mí que es un documento integral que habla acerca de los lineamientos que debemos de tener como centros educativos para el respeto de esta población tal vez aquí también es importante acotar que en el año 2016 hay una circular de la anterior Ministra de Educación que nos citó que la implementación y aplicación de los protocolos es de carácter obligatorio ahora vamos a hacer un breve resumen de algunas acciones que podemos hacer en torno a los derechos de esta población siguiente bueno y aquí algo importante que ustedes se preguntarán porque hay un protocolo específico para esta población si ya existió un protocolo de bullying y acá es importante rescatar dentro de la historia cuando nos han capacitado para entender este tema nos han dicho los expertos por ejemplo que la expectativa de vida de una persona costarricense generalmente oscila entre los 75 o 80 años como meta promedio sin embargo en los estudios se dice que este promedio en las personas trans a veces alcanza entre los 35 y 37 años de vida y este dato es perturbador alarmante y preocupante porque hace muchos años tal vez sin conocer los derechos o tener la madurez de comprender algunos temas de derechos humanos las personas estudiantes trans o de la comunidad LGTB terminaban abandonando escuelas colegios y modalidades educativas en el cual al no tener una educación no contar con el apoyo parental familiar ni social algunas de estas personas tuvieron que dedicarse al trabajo sexual remunerado lo cual ponía aún con mayor posibilidad un peligro inminente además el Ministerio de Salud en la Comisión Interinstitucional de Salud Mental como fuente ha indicado también de que el tema del suicidio y la ideación suicida en esta población es alta dado los problemas de discriminación y rechazo entonces dados estos antecedentes es importante conocer algunas pautas para poder atender de mejor forma a esta población dentro de los cuidados que debemos de tener está invisibilizar silenciar naturalizar este tema algunas veces se da también el contagio del estigma y la extensión de la ofensa a veces si un compañero docente o compañera docente defiende alguna persona estudiante podría ser percibido por los demás miembros de la comunidad educativa como que también es de la comunidad LGTB entonces se da este temor también defender a una persona LGTB podría verse o verse tal vez de forma estereotipada como una extensión de la ofensa como que se vuelve personal muchas veces es tan común nuestra cultura el choteo hablar mal que hemos creído que cuando entre personas menores de edad se tratan con palabras violentas acerca de la orientación sexual inadecuadas hacemos casomisos porque las hemos naturalizado y porque creemos de ahí él escogió vivir así esta persona lo dijo que asuma y no es correcto entonces todas estas situaciones pasan y por eso es que a veces las denuncias no son tan altas no porque no exista la discriminación sino porque son difíciles de reconocer como un problema siguiente una de las diferencias del protocolo de bullying al de bullying contra la población LGTB está en este apartado que nos habla de la confidencialidad y la protección de datos aquí recordarles que el código de niñez y adolescencia en los artículos 25 26 27 28 en esta sección de artículos nos habla acerca de la protección de datos y de información de personas menores de edad que debemos de resguardar muchas veces las personas de la población LGTB siendo menores de edad voy a hacer en esta parte un poquito una diferencia les es difícil decirle a sus padres su orientación sexual ¿por qué? porque probablemente no cuenten con el apoyo parental haya temor y duda y con muchas más razones identidades de género y ya ahorita voy a hablar más de este tema y aquí tal vez como contarles muy respetuosamente algunos de los casos que pueden pasar ¿qué pasa? si efectivamente por ejemplo situaciones que hemos recibido denuncias donde tal vez dos estudiantes estaban despidiendo efectivamente se dan un beso y un abrazo y una de las partes administrativas llama a uno de los encargados legales y tal vez pregunto ¿qué hubiera pasado si una pareja heterosexual hubiera hecho lo mismo? hubiéramos llamado a los encargados legales a los padres de familia entonces si nuestro accionar es diferente podríamos estar ante una conducta tal vez inesperada discriminación y en esta parte tenemos que tener cuidado porque podríamos poner en riesgo a las personas menores de edad ¿cómo? cuando generalmente las personas que son afectadas por bullying de la comunidad LGTB tras de que sufren ya el rechazo la discriminación la violencia nos indican que hay una serie de pasos donde tenemos que llamar para hacer algunas entrevistas con los encargados legales y en el aviso tenemos que tener el tacto y preguntarle a la persona menor de edad tras de que ella es víctima si en su familia conocen su orientación sexual o identidad de género con el fin de garantizar protección ¿qué pasa si la persona menor de edad nos indicara que en su familia no cuenta con el apoyo o que más bien está amenazada o amenazado inclusive de una golpiza estaríamos si no respetáramos lo que nos dice la persona menor de edad estaríamos en un riesgo donde puede ser víctima de una violencia intrafamiliar en este tipo de casos nos corresponde llamar al PANI para que el tutelar del estado pueda darle esta protección que necesita la persona menor de edad para enfrentar a sus familias igualmente siempre nos gusta preguntarle a la persona menor de edad si hay algún tío o alguna persona adulta cerca de la familia que conoce el tema que podría ser intermediaria para conversar con los padres y madres de familia antes de dar la noticia de forma abrupta esto con el sentido de protección porque muchos de nuestros estudiantes no solo son del GAN muchas de estas situaciones se dan en lugares rurales donde efectivamente tal vez no haya una educación apropiada sobre este tema y las personas adultas podrían reaccionar de forma violenta siguiente con el tema de la familia siempre hay que trabajar y más en el tema de identidad de género hemos tenido la oportunidad de dar acompañamiento desde la Contraloría de Derechos Estudiantiles a familias de personas menores de edad en el cual han tenido que enfrentarse a sus padres a sus encargados legales y no es fácil les digo compañeras y compañeros a veces no pensamos por lo que también va a atravesar ese papá y esa mamá que tenía una expectativa de la vida de su hijo o de su hija inclusive desde el vientre desde la gestación cuando hicieron ese ultrasonido tal vez mamá y papá se imaginaron una vida para esa persona y venir ahora a hablar de un tema de identidad de género es para las familias también hacer un tipo de duelo en el cual se van a despedir por ejemplo en la foto que veíamos al inicio de una mujer con sexo registral que se autopercibe como hombre la familia tiene que ser de alguna forma un tipo de duelo con esa hija y aceptar al hijo que viene inclusive con un nuevo nombre con una nueva expresión de género sin dejar de lado que se trata en su esencia de la misma persona sin embargo este tema a las familias les es difícil y nosotros tampoco somos expertos en todos estos temas y más adelante vamos a ver dónde podemos también pedir colaboración cuál es la recomendación técnica que como funcionarios podamos hacer este espacio de sensibilización con la familia de que lo más importante es respetar a la persona siguiente bueno dentro de algunas acciones afirmativas recomendadas para trabajar este tema está promover un lenguaje inclusivo hacia todas las personas estudiantes con mucho respeto dentro de esto los estudios y análisis que han habido de este tema en los testimonios recolectados se indicó que muchas personas estudiantes de la comunidad LGTB durante los recreos a veces se refugiaban en las bibliotecas porque en las bibliotecas siempre había una persona adulta un docente y se sentían protegidos y qué bonito sería que no sólo la biblioteca fuera un espacio seguro sino que todo el centro educativo fuera un espacio seguro para que las personas de la comunidad LGTB y cualquier otra persona pueda sentirse libre de violencia acá también nos hace un llamado a modificar nuestros reglamentos internos institucionales incorporando el respeto a la diversidad sexual y la identidad de género muchos de los reglamentos institucionales están basados en sexos verdad en la parte binaria sin embargo tenemos que tener consideraciones específicas aquí los comités de evaluación junto con el administrador del centro educativo debe de velar para que exista una norma flexible para aquellas personas y estudiantes trans para que puedan utilizar su uniforme y su expresión de género de acuerdo a su auto percepción siguiente acá en este protocolo nos dice que más allá de nuestras creencias particulares porque sabemos que este tema es difícil sabemos que a veces se nos puede dificultar comprenderlo de una mejor forma nos hace un recordatorio que más allá de eso como funcionarios como personal profesional debemos de llevar a cabo estas acciones la primera de ellas detener cualquier situación de bullying contra la población LGTB no naturalizar la violencia no participemos en choteos burlas bromas lenguaje negativo al referirnos a personas con una orientación sexual e identidad de género no cisnorma el estudiante debe contar con el apoyo especialmente nos dice del director el orientador y el profesor guía para valer estos derechos en el contexto escolar evitemos cualquier forma de violencia hacia los estudiantes dado que esto nos podría representar una consecuencia legal y laboral nosotros somos conocedores de muchas situaciones difíciles que han pasado nuestros compañeros a veces por no respetar a una persona estudiante con una identidad de género diferente o con una orientación sexual entonces aquí es importante que bonito de que en el futuro no tenga que existir ningún protocolo por área o un protocolo por una comunidad específica sino que sea que podamos vivir en un respeto igualitario para todas las personas estudiantes llamemos a ese estudiante como desea ser llamado y de acuerdo a su identidad de género autopercibida aunque a nosotros como adultos sepamos que el sexo registral es diferente o que inclusive su apariencia física y expresión no concuerde con su identidad recordemos que tal vez los menores de edad no tengan los recursos económicos familiares y psicológicos para llevar el cambio de identidad de género de forma radical aquí lo que debemos hacer es respetar esta condición y también siempre recomendemos el apoyo a la familia porque no solo el centro educativo es suficiente sabemos que para trabajar con una persona estudiante siempre se requieren de estos pilares el centro educativo y la familia siguiente tal vez aquí aclarar algunas condiciones que la orientación sexual y la identidad es una moda porque ahora que revisamos el concepto recordamos que decía que era una atracción afectiva física y también sexual pero duradera en el tiempo no es variante no es cambiante es una constante dentro de los testimonios de los estudios muchas de las personas de la comunidad LGTB se han autoidentificado de tempranas edades y ha sido un constante durante su vida aprendamos a que todas las personas estudiantes se sientan valoradas aceptadas también expresar cuando hay una situación de violencia o discriminación que puedan también realizar las denuncias respectivas respetemos en el caso de estudiantes trans el cambio de nombre ahora les voy a contar un poquito de que en Costa Rica después de la opinión consultiva se puede cambiar el nombre de forma radical en personas mayores de edad mediante un trámite llamado curso y en las personas menores de edad acompañadas del encargado legal en la cédula de menor pueden adicionar el conocido como para que en esta cédula de menor las personas estudiantes puedan reconocer su identidad de género autopercibido y acá hablábamos de no obligar en los códigos ¿verdad? un único código de vestimenta para las personas trans aquí tenemos que ser flexibles y no y más bien tratar de que la persona estudiante se sienta a gusto en el centro educativo siguiendo cuando podemos hacer una referencia a psicología psiquiatría cuando vemos a esta persona estudiante que está recibiendo rechazo que está siendo violentada que no cuenta con apoyo parental y sea observable comportamientos asociados a a miedos temores a preocupaciones excesivas conocidas como ansiedad o estados de ánimo de caídos mediante sintomatología de aislamiento llanto desesperanza y de acción suicida ante estos casos podemos hacer una referencia a la caja para que atiendan a la persona menor de edad por esta condición de emocional no por su orientación y identidad sino por por este estado que nos preocupa como adultos de salud mental aquí al igualmente buscar ayuda profesional si aquí tendríamos que activar el protocolo de riesgo de tentativa de suicidio del MEP en caso de que además tengamos un estudiante que esté presentando estas conductas y siendo respetuosas de estas referencias siempre indiquemos de que no se trata de una terapia de conversión sino por el estado emocional y la integridad de la persona menor de edad siguiente acá les decía cuáles pueden ser algunas de las fundaciones organizaciones que son especialistas para trabajar con las familias por ejemplo Transvida es una ONG que tiene la modalidad del sistema de educación abierta que es para personas ya mayores de edad también y que les dan el apoyo educativo el CIPAC es una ONG de derechos humanos GAFADIS y SIGUELAR son fundaciones y ONGs que trabajan con familias directamente para dar este apoyo mediante psicoterapia grupal e individual está la dirección de vida estudiantil que fue el ente responsable de crear el protocolo y la control de derechos estudiantiles que trabaja en la restitución de estos derechos el objetivo principal como les digo de esta charla de este conversatorio y de entender un poquito de los derechos es que aseguremos la permanencia en el sistema educativo de todas las poblaciones y también la de la comunidad LGTB todas las políticas del Ministerio de Educación Pública están orientadas a hacer un llamado a la permanencia en los centros educativos dentro de las acciones que podemos hacer y muchos casos que son los que nos llegan de algún tipo de denuncia es también sobre el uso de servicios sanitarios en el protocolo se nos indica que en los periodos de transición o donde las personas con identidad de género autopercibida requieran utilizar un servicio sanitario es importante que dentro de la misma infraestructura del colegio la escuela podamos localizar un baño no generizado que es por ejemplo el que usamos en nuestros hogares que se trata de un espacio que cuenta con una puerta privada en el cual hay un lavatorio existe también un sanitario para el cual la persona pueda realizar sus necesidades fisiológicas dentro de la infraestructura del centro educativo podemos ubicar también el baño de la ley 7600 o algún servicio sanitario que usan los docentes o personal administrativo para garantizar a la persona estudiante trans una adecuada transición de protección para la utilización de estos baños en ningún momento se está promoviendo un baño LGTB o poner un rótulo eso sería una práctica discriminatoria lo único que queremos es que a veces por la infraestructura de las escuelas y los colegios sabemos que dentro de los baños adentro puede ser un espacio donde pueda ser un lugar inseguro y pueda promoverse algún tipo de violencia por eso es que debemos de garantizar todos estos sistemas de protección al igual que a la hora de realizar la educación física y el deporte también buscar un camerino o algún espacio para que las personas trans estudiantes se puedan cambiar tranquilamente y para ir concluyendo también es importante que desde el centro educativo desde el inicio del curso lectivo en las reuniones que tienen ustedes con la comunidad educativa puedan siempre decir que el MEP es un espacio libre de violencia de discriminación y que no se van a tolerar este tipo de actos o situaciones para que toda la comunidad educativa vaya entendiendo el respeto hacia los derechos estudiantiles de alguna forma podemos hacer diversas actividades en el tema de derechos humanos de la igualdad de la equidad y la promoción y recordemos que nuestras bibliotecas tanto físicas como virtuales debemos de colocar información sobre denuncias sobre protocolos y sobre un espacio en el cual las personas menores de edad y personas estudiantes en general puedan obtener información acerca de sus derechos ¿Dónde se puede realizar una denuncia de este tipo? Primero a nivel institucional está la Contraloría de Derechos Estudiantiles del Ministerio de Educación Pública que es el ente técnico en recibir las denuncias y canalizar con el fin de restituir los derechos luego está la Defensoría de los Habitantes de la República donde hay una unidad de protección especial también basada en niñez y adolescencia el Ministerio Público o Fiscalía y el Patronato Nacional de la Infancia en caso de personas menores de edad acá tal vez desafortunadamente hemos conocido muchos casos donde se hayan se han dado situaciones de mucha violencia a veces no solo por sus pares sino de algunos personas compañeras que tal vez no tenían claro la norma o no comprendían el tema y realizaron actos discriminatorios que llevaron a procesos disciplinarios pero no todas las historias son fatales sino también hoy queríamos compartir esta fotografía de una de las primeras chicas trans graduadas en una modalidad diurna con la cual se le dio todo el acompañamiento en el proceso en el centro educativo para que se respetara su autopercepción y pudiera utilizar el uniforme de chicas tanto así que todos sus compañeros o sus amigos de generación quisieron hacer este homenaje con la fotografía para la persona estudiante trans y qué bonito que podamos contar más estas historias de que personas de la comunidad LGTB se puedan graduar o más aún el reto personas trans puedan salir de la modalidad diurna con sus compañeras con sus compañeros en un ambiente mental sano entonces a instar que sí podemos hacer un cambio generacional pensando en nuestros estudiantes y en sus derechos y con esto daríamos con el cierre de este de este breve conversatorio hay mucho tema hay mucha normativa aquí estamos para servirles este es el teléfono de la contraloría derechos estudiantiles nuestro correo electrónico y si desean de alguna forma contactarnos muchas gracias ahí está el correo teléfonos estamos para servirles nosotros estamos 100% presenciales en el horario de 7 de la mañana 3 de la tarde y nos encontramos ubicados físicamente en el edificio Junta Educación San José 200 metros este del hospital de la mujer ahora sí don Marcelo muchas gracias don Cristian algunas preguntas que tenemos para esta segunda parte algunas preguntas son respecto a cómo trabajar a nivel de institución como usted decía es un tema complicado las diferencias entre el criterio a veces que hay entre personas docentes ya sea por edad por ideología por tradiciones por creencias este cómo manejar esas diferencias o sea si observo alguna otra persona docente que yo creo que está teniendo algún acto discriminativo discriminatorio este cuál sería el proceso cómo manejar esa diversidad que también hay a veces entre de criterio entre las personas docentes bueno tal vez lo más importante de que tenemos una normativa un cuerpo jurídico tanto internacional como nacional que debemos de respetar en el momento que nosotros aceptamos trabajar con población estudiantil también tenemos que aceptar toda la normativa vinculante y creo que la normativa es clara sobre el respeto hacia las personas estudiantes entonces por eso es que el protocolo dice más allá de su creencia personal usted debe tener un deber profesional hacia todas las poblaciones ¿verdad? que difícil también cuando no solo de este tema sino mira no quiero atender a una persona porque tiene un color distinto de piel o porque viene de una nación diferente o porque es de un territorio autóctono o es de la comunidad LGTB no podemos seguir en ese sistema educativo violatorio discriminatorio sino debemos avanzar y para eso la ley indica que la persona administradora del centro educativo en su defecto la persona supervisora es la encargada de velar por el buen manejo de esta norma implementada a la comunidad educativa gracias nos pregunta también como personas docentes hasta hasta dónde involucrarnos es decir ante las situaciones que se pueden ver tal vez entre personas creo que la pregunta va por ahí de no sé hasta qué punto me puedo meter en un problema si actúo pero entendemos que lo que se por ejemplo algún problema con los padres de familia que tal vez no acepten la identidad de género de alguna de alguna de las personas estudiantes si yo intervengo en favor de esta persona o le permito ciertos comportamientos podría tener algún problema con los padres de familia que pongan alguna denuncia que pongan alguna no sé en el centro educativo o a nivel legal bueno tal vez es para establecerles que tenemos una ley de protección que es el código de niñez y adolescencia y ahorita no recuerdo el artículo sino voy a buscarlo no me lo sé de memoria hay un artículo que indica que ninguna persona funcionaria que defiende un derecho de una persona menor de edad puede ser contrademandada el artículo 49 del código de niñez y adolescencia nos dice la obligación que tenemos sobre denunciar cualquier manifestación de violencia o discriminación y eso es algo importante porque no podemos ser únicamente observadores tenemos que ser agentes de cambio y proteger esa persona menor de edad yo admiro mucho el trabajo docente que se da con mucho más de las horas que tienen que dar con mucho más de lo que tienen que realizar y hacen este ejercicio de colaborar a las personas estudiantes en denunciar para proteger a estas personas estoy seguro que una acción a tiempo no sólo salvaría a una persona estudiante su propia vida porque hemos visto el riesgo del suicidio sino en la construcción de su propia identidad y también en la permanencia de la educación que es un derecho también fundamental de cualquier persona costarricense y con las familias lo que les recomendamos expliquemos a las familias este ejercicio que hicimos hoy tratemos de sensibilizar busquemos bajemos los protocolos la normativa expliquemos a las familias que también sus hijos son sujetos y personas que tienen derechos también hagamos estas referencias a fundaciones que les pueden dar tal vez con mucho más técnica por su experiencia y especialidad este acompañamiento pero siempre como personas docentes activas responsables siempre denunciamos quizás un poco relacionada con eso incluso una persona que trabaja como director de un centro educativo nos dice que estos espacios son muy valiosos con los docentes que cómo llevar esto no solo a los docentes sino también a los padres de familia y a estudiantes digamos quizás el centro educativo tal vez para las personas no es tan fácil para los docentes o directores trasladar esta información digamos de una charla como esta a estas poblaciones si también a través de las oficinas del MEP esas capacitaciones se dan a los a los padres o a los estudiantes o hay alguna institución que usted pudiera recomendar al respecto o cómo se podrían manejar eso esa información para padres y estudiantes también ok la Contravería de Derechos Estudiantiles realiza esta jornada de sensibilización generalmente en centros educativos les decía que el 80% son en secundaria 20% en primaria esto lo realizamos el año pasado a las 27 direcciones regionales con sus supervisores y asesores a nivel nacional y cuando algún centro educativo tenga una necesidad con mucho gusto nos puede escribir un correo o puede contactarme con mucho gusto y yo hablaría con la jefatura para que se haga la programación de esta jornada de trabajo para bajarla a la comunidad educativa podría realizarse tal vez se me ocurre alguna actividad o invitar a algunos de los padres o a la comunidad educativa que cuando se dé la charla del centro educativo lo hemos hecho en otros colegios algunos directores han puesto a su servicio algún laboratorio porque muchas de estas jornadas son virtuales porque ahorita no hay presupuesto para realizar giras no hay dinero para trasladarse entonces las hacemos virtuales ustedes ven que máximo dura una hora 30 o dos porque siempre nos gusta poner un video de sensibilización y si algún padre de familia está interesado evidentemente a favor de un derecho los podemos invitar para que también se sensibilicen en este tema muchas gracias nos preguntan también es muy hablábamos en la charla que está muy normalizado los insultos involucrando temas de género es decir llamar a algún compañero maricón gay cosas así un tema ofensivo digamos que hacer ante esa normalización o sea desde la psicología que herramientas podría tener un docente para actuar en esos casos también relacionado nos preguntan que si hay algún tema alguna forma de trabajar más la empatía la cultura de paz algún referente teórico o algún libro que uno pudiera tal vez usar o algo así ok bueno efectivamente dentro de la teoría y la literatura para abarcar este tema nos habla de la normalización y también de la invisibilización que hemos sufrido de este tema porque se habla de la invisibilización y la naturalización de la violencia porque hemos acostumbrado en una sociedad patriarcal y machista verdad y eso es como otro tema sobre feminizar con con vocabulario despectivo por género algunas atribuciones que se ven mal socialmente verdad por ejemplo en un partido verdad utilizar algún improperio hacia una persona árbitra árbitro verdad y decirle algún algún término utilizando el género femenino para ofender aún con mucha más razón entonces esta historia de cargar sobre lo masculino y lo femenino también abarca el tema LGTB entonces encontramos muchas personas adultas que nos dicen cómo le voy a explicar este tema a un niño una niña un adolescente yo no quiero que mis hijos o mis hijas conozcan de este tema pero Jay en el hogar pasamos diciendo estas palabrotas o verdad como las que usted acaba dar algunos ejemplos utilizamos un vocabulario no adecuado para personas menores de edad o peor aún cuántas veces personas adultas encargados legales del desarrollo de un niño o una niña llaman a sus propios hijos con estas palabras y los niños y los niños y las niñas crecen sin tener idea en qué consisten solo saben que es una palabra que trae desprecio dolor violencia y odio entonces cambiemos esas palabras y utilicemos un lenguaje correcto para hablar del género de la sexualidad de la diversidad no como algo despectivo sino como la parte conceptual correcta tenemos tanto temor a la información que más bien el desconocimiento es lo que provoca esta brecha de violencia definitivamente hay instituciones encargadas y en este caso es el PANI el encargado de trabajar con las familias estos procesos de psicoeducación de reeducación con respecto al tema lo que les puedo decir es que desde la psicología específicamente hablamos de psicoeducación creo que cuando conversamos del tema cuando llevamos a las cosas como son por ejemplo dejar de decir hermafrodita un tema mitológico y llamar a una persona realmente como intersexual conocer con la ciencia que es entre más información tengamos y coeduquemos a las familias y coeduquemos a nuestros estudiantes en el respeto y la equidad y definitivamente tenemos que trabajar habilidades grandes cómo es posible estos pensamientos rígidos inflexibles esta reestructuración cognitiva que podamos realizar de poder procesar nueva información por ejemplo lo que hicimos hoy cuando nosotros queremos adquirir un conocimiento y ustedes que son especialistas en educación saben que siempre el proceso educativo es muy bonito porque siempre se aprende se va llenando ese vaso con agua de conocimiento pero algunas personas creen que tienen ese vaso lleno y ya no quieren recibir nada pero para poder aprender tengo que desaprender tengo que vaciar mi propio vaso para poder reaprender cosas nuevas y ese es el reto de sensibilizar reaprender gracias nos pregunta una persona si hay alguna prohibición o si hay algún protocolo respecto a tener algún distintivo relacionado a la comunidad LGTB una bandera o algo así en un salón de clases bueno es que no entiendo bien la pregunta me puede volver digamos si una docente que quisiera digamos dentro de su práctica de inclusividad por ejemplo tener una bandera de la comunidad en el salón de clases lo puede hacer hay alguna prohibición respecto a tener digamos ok con respecto a las personas adultas funcionarias está la comisión de género la comisión de género para las que no conocen también tiene esta comisión institucional LGTBQ en la cual yo soy representante titular de la contraloría existe en representación de todas las dependencias centrales del MEP donde se atienden estos casos verdad por ejemplo algún docente que un docente trans un docente por ejemplo que quiere utilizar si me ocurre alguna expresión de género distinta mediante un arete o por ejemplo algún distintivo como el que está diciendo existe normativa y jurisprudencia pero le recomiendo a la persona para no hacerlo como de forma general que cada caso se estudia y lo puede mandar al correo si les gusta les voy a dar el correo de mi momentito yo creo que la pregunta también iba como más no tanto a nivel personal del docente sino como una forma digamos de fomentar la inclusión de en parte de su práctica docente decir ok vamos a tener esta bandera aquí expuesta en el aula de hecho que hace poco recibimos una denuncia porque alguien hizo una actividad de todas las banderas de diferentes comunidades alguien pegó y alguien le tomó una foto y presentó una denuncia más bien en contra y más bien el respeto es que sientas en ustedes con toda la normativa la jurisprudencia de que más bien los protocolos hablan del respeto a la identidad el respeto a la inclusividad y que podemos hablar de forma asertiva acerca de los derechos humanos y dentro de estas actividades podemos hablar del tema de la discriminación y la violencia entonces creo que los recursos didácticos que la persona quiera utilizar para facilitar el conocimiento y siempre y cuando tenga este objetivo específico de facilitar información de que hay una semana por ejemplo orientación de que voy a trabajar el tema de los derechos humanos de que quiero o tengo un caso de un protocolo abierto de bullying puedo hacer dentro de las prácticas de las medidas de seguimiento voy a trabajar la parte preventiva puedo realizar todos los recursos que yo quiera creo que a veces no solo poner la bandera o no poner una iconografía sino también que la actividad tenga un objetivo de sensibilización de psicoeducación hacia la comunidad educativa gracias casi ya de las últimas preguntas a nivel MEP pues está muy claro digamos la modificación de los reglamentos incluso en centros privados tal vez todavía existe alguna distinción es recomendable evitar esas distinciones en reglamentos entre hombres y mujeres por ejemplo hay reglamentos que dicen a los hombres el pelo corto las mujeres si se les permite el pelo largo hombres no pueden andar pulseras o arete las mujeres si o sea entendemos que ya los centros privados quizás es otro apartado diferente pero digamos desde la recomendación de estos temas lo ideal sería evitar esas distinciones para personas estudiantes trans está prohibido obligar a una sola vestimenta ya lo estableció el protocolo con la persona trans en que podemos colaborar bueno además de reconocer su nombre de acuerdo a su género autopercibido por ejemplo en casos que hemos tenido en chicas trans se les colabora por ejemplo en el uso de medias panties por ejemplo porque para disimular un poquito el contorno de una pierna tal vez marcada por el deporte también para tapar un poco la parte de vellos en las piernas también se ha permitido utilizar un poquito de polvos no un maquillaje excesivo sino para para poder tapar o cubrir el inicio de la barba el bigote también utilizar el uniforme de acuerdo a su identidad de género autopercibida si quiere ir en agua en blusa o utilizar los accesorios que están dentro del reglamento le podemos permitir en caso de chicos trans hemos permitido colaborar también evidentemente con todo el respeto del comité de evaluación y los directores del centro educativo por ejemplo la utilización de uniformes una talla más verdad que les ayude a las personas utilizar este tipo de top deportivos tal vez en algunos casos no hablamos de este tema porque este tema es grandísimo hay algunas personas que cuentan con una condición de disforia de género en el cual la persona ya siente aversión por partes anatómicas de su propio cuerpo entonces tal vez algún chico trans quiere disimular sus pechos entonces se le permite utilizar tal vez una camisa un poquito más ancha utilizar igualmente el pantalón un poquito más grande para no marcar esa silueta de su sexo registral de alguna forma que se pueda rapar el pelo de acuerdo a su identidad de género autopercibida entonces creo que esta flexibilidad para los estudiantes trans es importante para que permanezcan en el sistema educativo y que reconozcamos también su derecho esto se hace de forma paulatina respetuosa de una forma en el cual podamos colaborar nada excesivo no es que para las personas LGTB se permite todo no son estos casos únicamente específicos exclusivos en el cual hay un trabajo grande del centro educativo la familia y con respecto al futuro sería muy bonito que en el futuro como usted decía tal vez como en algunas prácticas de otros centros educativos privados haya un uniforme para personas estudiantes y pudiéramos superar estas indicaciones gracias incluso nos hacen la consulta si es recomendable por ejemplo erradicar prácticas que por ejemplo hay en preescolar o en otros niveles por ejemplo de fila de hombres y fila de mujeres o tiene alguna utilidad o es mejor por ejemplo desde esas edades ya iniciar con ciertas prácticas más inclusivas y menos digamos binarias ahora que usted dice me recuerdo un caso que tuve la oportunidad de conocer de una chica trans que a una profesora en secundaria se le ocurrió que en esa clase sabiendo que hay una persona trans porque esto es un tema que es evidente a la vista verdad la mayor parte de los casos empezar a segregar todas sus metodologías pedagógicas basadas por sexo entonces cuando la chica trans se colocaba con las mujeres la persona le decía no usted no es una mujer es un hombre devuélvase a la fila entonces creo que cuando utilizamos este tipo de técnicas para violentar para discriminar definitivamente esas prácticas no van a llevar a un buen resultado disciplinario ni legal entonces si sabemos que que contamos en nuestra aula o en su centro educativo con personas trans seamos cuidadosos a la hora de de no realizar este tipo de actividades y si hacemos una actividad creo que tampoco podemos decir que todo es malo o que no todo se debía hacer sino que más bien respetemos que si vamos a hacer una actividad donde tienen que ir hombres y mujeres por ejemplo juegos deportivos o festival de las artes las inscripciones van a seguir siendo género por sexo respetemos más bien cómo se siente la persona estudiante si se siente como una chica que vaya con las chicas si se siente como chico que vaya con los chicos gracias es válido digamos incentivar este tipo de pensamiento entre los estudiantes es decir como motivar a reconocer su orientación sexual hablar de eso en una clase o sea la pregunta es si si un docente debería quedarse solo en reconocer los derechos o debería como motivarse o incentivar a los estudiantes a reconocer su identidad hablar del tema etcétera bueno tal vez siendo muy respetuoso de la norma y de nuestros documentos creo que nuestro trabajo es el reconocimiento de derechos la motivación el momento es algo personal y único de la persona estudiante a su propio tiempo de hecho que hay personas adultas y muy adultas también en edad que ni siquiera logran motivar esa expresión social hacia afuera entonces con las personas menores de edad respetemos sus tiempos sus momentos y si alguien nos pide ayuda identifiquemos que hay un protocolo que habla de sus derechos y si hay una situación de violencia o de bullying activémosla como cualquier persona estudiante muchas gracias don Tristan esa es prácticamente de las últimas preguntas quisiera bueno hay un comentario ahí al final verdad que me parece válido que dice los funcionarios públicos y en este caso las personas docentes pues somos el primer escudo muchas veces de protección contra cualquier tipo de violencia y la importancia como ya lo decía don Tristan de no involucrar supuestos personales o creencias que pueden corresponder a la vida privada cuando se toque el tema de pues defender a las personas estudiantes en estos temas don Tristan pues agradecerle su participación en este webinario le damos un momento también la palabra para que pueda despedirse bueno muchas gracias a Colipro por esta invitación yo humildemente traté de compartir un poquito de la experiencia que nos toca día a día y yo quiero felicitar la labor docente porque conozco docentes de especialidades orientadores y directores y demás personal que tiene la camiseta puesta para erradicar la violencia y la discriminación y quería aprovechar para felicitarles y también por cambiar vidas estoy seguro que estos apoyos o estas pequeñas acciones las personas estudiantes los van a agradecer buenas noches don Cristian nos preguntan no habíamos definido la presentación está disponible voy a editarla para pasársela Marcelo para que usted luego las puedan socializar como es entonces tradicional bueno primero agradecer la participación de todas las personas que nos acompañaron en esta actividad como es habitual el día de mañana ustedes estarán recibiendo en su correo en horas de la noche seguramente el enlace para la evaluación de esta actividad les pedimos completar la evaluación que siempre nos ayuda a poder mejorar el tipo de actividades que ofrecemos desde Colipro agradecemos a don Cristian su participación en este webinario agradecemos a Magali que nos ha estado colaborando en la interpretación Alesco estaremos entonces recopilando la próxima semana a partir de mañana durante una semana aproximadamente estará habilitado el enlace para evaluar y una vez pasado ese tiempo cerraremos el formulario y con las personas que hayan completado la evaluación estaremos enviando la presentación que amablemente don Cristian nos hará llegar pues sin más agradecer su participación les invitamos eso sí siempre a estar pendiente de las actividades que tenemos de capacitación webinarios conversatorios a los cursos a los que usted puede acceder en ululacolipro.com para que aproveche toda la oferta de actividades de capacitación y similares que se ofrecen desde el Colipro muchas gracias a todos y todas feliz noche que se ofrecen Gracias.